Alrededor de 150 personas provenientes de la comunidad de San Juan de la Vega se manifestaron en las instalaciones de presidencia municipal para exigir el apoyo prometido en beneficio al campo, el cual consiste en la entrega de un recurso de un millón de pesos, cantidad acordada en reunión durante el mes de marzo. Ahorita estamos pidiendo un millón de pesos, nos estaban apoyando con 500 mil pesos, pero nuestra asociación ha crecido y nos dijeron que sí, que estaban de acuerdo en apoyar al campo, que veían la necesidad de que el campo produciera porque no comemos y en el campo no produce, no comemos. Asimismo, los manifestantes dijeron estar inconformes con el trato y servicio por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por los trámites enredosos para recibir apoyo por los daños suscitados por las heladas, ya que exigen documentos que muchas personas no tienen, provocando su inconformidad pidiendo incluso la destitución del secretario Javier Usabiaga, el cual aseguran no tiene algún interés por el desarrollo del campo. Tras una larga espera, las personas fueron atendidas por René Sánchez, coordinador de desarrollo rural, quien informó que tras la plática con los agricultores, se acordó el análisis a la petición esperando que sea el próximo martes cuando se pueda dar una solución, asegurando que dicha entrega de un millón de pesos probablemente se haga en especie. Tendría que ser en especie, desafortunadamente, como te comento, la parte de las cuestiones de las dependencias estatales y federales, no hay un recurso establecido para la cuestión de insumos agrícolas en el campo, porque están orientándolo hacia otros temas de infraestructura, etc. Finalmente, agricultores se retiraron de manera pacífica de presidencia municipal al recibir respuesta a su petición, esperando se cumple el plazo estipulado, asegurando que de no cumplirlo se manifestarían de nueva cuenta en mayor cantidad. Esperemos que sea positiva la respuesta. Ellos quedaron de que el martes a las tres de la tarde ya nos tenían la respuesta. Si en caso de que la respuesta sea negativa, vendríamos pero ya con más fuerza. Con imágenes de Rocío Aguirre, para Vía Noticias, Mildred Mendoza.